¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a checar la canción de Danzando, que es de Gateway Worship, que está con Cristian de Cleiro. Es una canción que ustedes me han pedido, es una canción sencilla, pero interesante de estudiar porque nos va a ayudar como a ese ritmo latino, a unos arpegios y a unas cosas que obviamente son interesantes y que vamos a ver. Para este video estoy usando mi Giannel Comanche, que la verdad es una belleza. La canción está en tonalidad de re mayor y hay algo importante de esta canción y es el efecto. En este caso yo estoy usando un trémolo, lo que estamos buscando es como una leve desafinación en la guitarra. Si no tienen este efecto, no importa, pueden usar un chorus que podría simularlo bien, un rotary... Bueno, hay varios efectos de modulación que obviamente nos puede funcionar, sin embargo en este caso yo estoy usando un trémolo, que el trémolo ayuda en algunas desafinaciones de la guitarra, o sea necesitamos que tambalee. Entonces pues bueno, aquí ya lo vamos a estar checando. Si quieren más explicación de este efecto vayan a mi Instagram porque subí un video explicando cómo saque este efecto. Y obviamente pues la guitarra está en clean con una gotica, muy gotica de overdrive y un poco de reverb. Así que aquí vamos con este tutorial. Y antes de empezar este tutorial, obviamente no olviden seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal para más tutoriales porque ahorita viene una tanda de puros videos tutoriales. Dios los bendiga y ahora aquí vamos con el video. Listo, aquí vamos con el tutorial, vamos con el intro. El intro, bueno no es el intro sino que es como empieza la canción y la canción empieza así. Las notas de aquí esta canción es Si menor, Sol, Re y La. Si se dan cuenta tengo un efecto que hace... ¿Cierto? Miren. Ese es el efecto que es importante para esta canción. Sin embargo, hacemos la posición de Si menor en triada que sería esta. Que sería cuerda número 3, traste número 11, cuerda 2, traste 12 y cuerda 1, traste 10. Esta es la posición de Si menor. Luego vamos a Sol que simplemente la cuerda 3 sube medio tono. Que sería acá. Sería cuerda 3, traste 12, cuerda 2, traste 12 y cuerda 1, traste 10. Luego iríamos a Re, que sería aquí, que sería cuerda 3, traste 11, cuerda 1 y 2, traste 10. Aquí hacemos como una leve cejilla. Y luego el La mayor es como si fuera posición de Re mayor, que sería acá, que sería cuerda número 3, traste 9. Cuerda 2, traste 10 y cuerda 1, traste 9. ¿Listo? Y ahora el ritmo de la mano derecha es... Es cuerda 3, 2, 1, 2, 3. Pero entonces tiene que ser el tiempo. El ritmo. Si se dan cuenta, la cuerda 3, 2 y la 1 ya la toco arriba. La 3 y la 2 la toco hacia abajo, la 1 hacia arriba, la 2 hacia arriba y la 3 hacia arriba. Entonces sería... Básicamente ese es el 70% de la canción. Después de esto sigue una melodía que es en el precoro y es la siguiente. Esto va antes del coro, que es el precoro. Entonces, ¿cómo es esta melodía? Primera parte, cuerda número 4, traste 9. Cuerda 3, traste 7. Cuerda 3, traste 9. Cuerda 2, traste 7. Entonces esa es la primera parte. Luego, cuerda 3, traste 6. Cuerda 4, traste 9. Luego, traste 8. Cuerda 5, traste 9. Esa es la segunda parte. Sería... ¿Listo? Unimos la primera parte y la segunda. Sería... La tercera parte es muy parecida a la primera, que sería... Acá cambiamos una nota. Entonces sería cuerda número 4, traste 9. Cuerda número 3, traste 7. Cuerda número 3, traste 9. Y cuerda número 2, traste 10. Esa es la tercera parte. Y luego, la última parte es... Con tres noticas nomás. Cuerda número 2, traste 7. Cuerda número 1. Sería en el re, traste 10. Y traste 9. ¿Listo? La parte 3 y 4 suena así. Y ahora, todo sonaría así. Ese es el precoro. Después de esto, sigue el coro nuevamente, el ritmo. Pero, en esta parte, hacemos dos notas diferentes, que sería un sol y un fa sostenido. O sea, hace todo. Sol. Fa sostenido. Que esa es la última parte para pasar como a una melodía que hace la guitarra, que ese originalmente sí sería el intro. Pero, sería un sol mayor, que ya lo habíamos visto, que es cuerda 3, traste 12, cuerda 2, traste 12, y cuerda 1, traste 10. Luego, el fa sostenido es medio tono atrás. Es exactamente lo mismo, pero medio tono atrás. O sea, sería cuerda 3, traste 11, cuerda 2, traste 11, cuerda 1, traste 9. ¿Cierto? Entonces, eso. ¿Listo? Ahora sí, vamos con el intro. El intro suena así. ¿Cierto? Entonces, primera parte del intro. Hacemos tipo posición de si menor. Cuerda número 3, traste 11. Cuerda número 2, traste 12. Cuerda número 1, aquí cambia, traste 9, luego 10, y volvemos al 9, que sería. Y cuerda 2, traste 12. Esa es la primera parte. Acá importante hacer que la cuerda no dure todo el tiempo, sino hacerle como pausas. ¿Cierto? No así. ¿Cierto? Que todo quede así sonando. No. Sino que es más pausadito. ¿Cierto? ¿Cierto? Segunda parte es esta. Entonces, esta parte es cuerda número 3, traste 12, 11. Cuerda número 4, traste 12. Entonces, sería. Así es. Entonces, sería. Falta la última parte, que es. ¿Bien? Y esta parte es cuerda número 2, traste 10. Cuerda número 3, traste 11 y 9. Entonces, sería. ¿Listo? Entonces, completo. ¿Listo? Y al final, después de. Ya es cuando termina toda la frase. Entonces. Cuerda. Empezamos en la cuerda 4, traste 12, 11, 9, 7, 9. Entonces. ¿Listo? Entonces, sería. ¿Listo? Ese es el intro. Que en la canción eso se hace varias veces. Como unas tres veces. Después de esto. Que ya, si no estoy mal, sería como lo último que faltaría de esta parte de la canción. Es que hay una guitarra que es una octava bajo que suena. Esto es muy sencillo. Esto es en la cuerda 4, traste 4. Y cuerda 2, traste 3. Entonces, esta es la primera. Luego, en la cuerda 4, traste 4. Vamos ahora a la cuerda 4, traste 5. Y lo mismo. Cuerda 2, traste 3. ¿Listo? Entonces, sería. Nos devolvemos. A la primera posición igual. Y luego vamos a la última. Que es un A mayor. Que básicamente es cuerda número 4, traste 2. Y cuerda número 2, traste 2. ¿Listo? Entonces sonaría. Es eso. Eso es toda la canción. Ya después, en la parte cuando empieza el rap. Metemos esta parte. Pero cuando dice danzo, danzo. Metemos un re. Danzo, danzo. Danzo, danzo. Entonces sería. Entonces este re es cuerda número 2 y cuerda número 3, traste 7. Y listo. Eso es todo. Ese es el tutorial de la canción. Espero les haya servido. Les haya gustado. Y háganle con toda. Listo amigos. No siendo más. Dios los bendiga. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Importantísimo. Y síganme en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en todo lado. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y recuerden que en estos trastes hay mucho que aprender. Los bendiga y bye. No olviden suscribirse a este canal.